ha parado, ha parado, ha parado, ha parado falsas esperanzas chicos falsas esperanzas falsas esperanzas parece que ha parado pero para, arranca, para, arranca, creo que está jugando con nuestros sentimientos este coche buenos días, buenos días nos vamos ya de Tabuk muy tristes porque hemos disfrutado aquí muchísimo con Mohamed y Consultant, y ahora mismo estamos intentando conectar con Uber para ver si notamos algún taxi que de momento nos deje a las afueras, claro porque estamos en el centro de Tabuk y necesitamos salir un poquito para empezar el autostock que tenemos 3 horas de camino directas acabamos de bajarnos del taxi y ya estamos bueno, mirad y ya el primer coche que ha pasado está retrocediendo, o sea a ver si va Lula por favor, por favor vamos a ir a Lula muchas gracias, muchas gracias ¿qué es su nombre? Adi Adi ¿qué ha pasado, cuenta? pues este señor que nos está llevando muy amable ha parado un coche para preguntarle si nos puede llevar a Lula en media carretera en media carretera, está negociando vamos a cackear le ha hecho las luces y el otro se ha parado en España te hacen las luces y tú vas a tu bola pero le ha hecho las luces y se ha parado pero no va bien, suerte vamos, primer coche, primer coche vamos a ver si hay suerte nos vamos a ir a Lula el mapa pues tenemos a Sandra negociando ¡Sukran! 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 no ha habido suerte se iba justo en otra dirección así que nos toca volver a esperar y vamos a hacer autostop que no hay tiempo de perder ¡Sukran! 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 ¡Que majos! ¡Que majas es la gente aquí! ¡Sukran! ¡Sukran! Este chico ha parado y nos ha pedido dinero nos hemos dicho que no y siguiente oportunidad yo ya me he quitado la mochila porque esto va a ser más difícil de lo que pensábamos y aguanto, aguanto aquí pasan bastantes camiones, pocos coches pero no hay mucho tráfico, ese es el problema y tenemos 2 horas y 20 por delante 2 horas y 20 quedan desde aquí pues ya nos han recogido nos ha costado un ratito la verdad pero vale y lo conseguimos mira holí buenos días desde Alula estamos en Alula como hemos dicho uno de los sitios más bonitos y famosos de Arabia Saudí es un sitio que veréis que está lleno no solo hay una cosita que ver, sino que hay unas cuantas Si veréis un sitio luego Pero que es espectacular Y tenemos unas ganas locas de verlo Solo os doy una pista Petra 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 Hegra es muy famoso aquí Es muy importante, ¿por qué? Porque es la segunda ciudad más importante de los navateos Bueno, es, fue La segunda ciudad más importante de los navateos Después de Petra Que tenemos el vídeo por aquí Parte mala La de visitar esto ¿Cómo se visita, Sandra? Pues todo el recinto de Hegra se visita en autobús Coges un autobús en la ciudad, bueno, cerquita de Alula En el Winter Park De allí te llevan hasta Hegra Y de ahí coges un autobús Que ahora lo enseñaremos Y va recorriendo toda la zona importante Que son todas las tumbas de Hegra Ahora estamos en la primera parada Y vamos a ver qué nos cuentan Porque también nos dan información Viene una guía Que aparte de venir el autobús Pues viene una guía adentro Y te lo va explicando todo Pues estamos ahora en las tumbas de Yabar Albanar Que son estas de aquí Como veis es muy similar a lo que os contábamos a lo de Petra Son muy similares porque están hechas por los navateos Pero aquí, si os fijáis, tiene columnas Y esta influencia es romana También el águila que veis arriba ¿Qué estaréis viendo? No tiene cabeza ¿Por qué? Pues porque mucha gente, esto hace 20 años Estaba abierta al público Y que hacía la gente cortada la cabeza y se la llevaba de souvenir Así de estúpidos somos los humanos ¿No? Pues eso es lo que hacían Esta tumba, por ejemplo De estas tumbas de este tamaño tan altos Podían tardar en construirse hasta un año y dos meses ¿Qué exactitud? Bueno, es que está escrito ahí y nos lo ha contado la chica Además, he dicho que tenía influencia romana Las columnas, el águila, tal Pero si os fijáis también Lo que son las cornisas, eso es egipcio Según la clase social que tenías Pues podías estar enterrado junto a tu familia O solo esa persona Bueno, además, según el espacio Estaban enterrados en vertical, en horizontal De una manera, de la otra Y veis que arriba tiene como unas escaleritas Bueno, estas escaleras ¿por qué son? Pues porque los navateos creían Que había vida después de la muerte Entonces las escaleras eran para subir directamente al cielo Mira que fácil lo ponían Las construían y ya está Además, otra curiosidad ¿Ves que está excavada la roca? Bueno, ellos empezaban de arriba a abajo a construirlas La entrada aquí, porque desafortunadamente no es gratis Cuesta 95 SAR cada persona Y eso te incluye el autobús desde, como digo El Winter Park hasta aquí O sea, no te hace falta transporte Bueno, por este punto no encontramos tumbas Lo que encontramos aquí era un sitio religioso Además, este sitio tan amplio que tenemos Este hueco que veis detrás de mí Un segundito Ahí Dale, diréis ¿Por qué es tan alto? Era tan alto porque tenía muy buen sonido Muy buena acústica Entonces cuando alguien hablaba El resto lo escuchaba Además, otra cosita ¿Veis que es el único sitio De todos que está en sombra? No eran tontos Eran bastante listos Lo hicieron porque Bueno, desde aquí tenían un punto perfecto Una panorámica perfecta De toda la ciudad Y aparte Porque era el sitio donde estaba Hacía sombra Donde se podían reunir Y estar bastantes horas ¿Veis que hay unos asientos? Bueno, pues ahí es donde se asentaban ellos A debatir y hablar sobre los nuevos temas Vinimos a Lula Especialmente para visitar este lugar Que tenéis aquí en la foto ¿Vale? Impresionante, ¿verdad? Bueno Pues hoy hemos venido a Egra Al lugar donde se puede visitar esto Pagamos el ticket Y cuando acababa el tour Hemos dicho Uy, qué cosa más rara No lo hemos visto Y le he preguntado a la guía Y me dice No Es que está en mantenimiento Y digo Sí, pero es que no lo pone en la web No lo pone en ningún lado Ya era la primera parada Y no la hemos visitado Y no tiene información De cuándo estará abierto Cuándo se podrá visitar Ni nada Entonces Hemos venido Hemos pagado Y no hemos podido ver Lo que queríamos Así que el día empieza bien Pero que no, chicos Que finalmente hicimos Un viaje en el tiempo Para volver a Lola Venimos del futuro A vuestro presente Para visitar Lo que no pudimos en el pasado Así que os lo vamos a mostrar La otra vez Vinimos a este recinto El de Egra, Heijer, Madain, Salem, Madain, Solan Madalenas Y no pudimos ver la tumba de... Lian Lajian Lajian Bueno, yo me he intentado Hemos intentado plagiar Nuestros outfits del pasado Pero no hemos podido ¡Holi! Podéis comprobar fácilmente Que es un tiempo diferente Porque la barba no es la misma Las gafas Son nuevas Son diferentes Porque ha pasado bastante tiempo Desde entonces Y yo perdí las gafas Bueno, no las perdí Están reventadas Gorra nueva, chicos Gorra nueva Y yo nada La verdad Camiseta nueva Del de... Del de Caldón Del de Caldón En una parada Que hayamos visto Y no la vamos a volver a ver Pero aprovechamos Para contaros otros datos Los navateos Se establecieron en Petra Era la ciudad más importante Y esta es la segunda más importante Egra Sitio estratégico, chicos ¿Por qué? Porque aquí la arena es muy buena De muy buena calidad Fijaros Fijaros la arena más buena Me la quitan de la mano esta arena, chicos Se ve que es muy buena Muy fértil Muy buena Para cultivar increíble Además Bajo de aquí No es fértil No ha dicho nada Sí, ha hecho cultivar Ha hecho cultivar la chica Y bajo de aquí que hay Agua Agua Bueno, ¿qué hemos aprendido? Bueno, se han aprendido muchas cosas Por ejemplo, si os fijáis En la tumba de Liyan Que es la tumba más importante Es una sola tumba Una única tumba Si os fijáis con las anteriores Que os hemos mostrado Y no las vamos a volver a mostrar Nunca más en la vida El resto de tumbas Es como un complejo Es como un resort Para tumbas Todas juntitas Y ahí normalmente Estaban todas las familias O gente rica Gente importante La del señor En esa tumba Donde iba a enterrarse Este señor Entraron los arqueólogos Después de investigar Mucho, mucho No encontraron nada En absoluto Allí no se enterró A nadie ¿Por qué? Hay dos teorías El señor Liyan Seguramente Era un militar Alto rango Moriría en combate En otro sitio Y no podrían recuperar su cuerpo Segunda teoría Era un señor Era un señor muy rico Y estaba construyendo la tumba Se le acabaría el dinero Y nunca pudo ir a enterrarse ahí Porque nunca se terminó ¿Vale la pena visitarlo? Pues es muy chula Unos mil kilómetros Para verlo por segunda vez Obviamente No vale la pena en absoluto Pero como estamos Top crisis Pues hemos venido a hacer esto Y porque esta noche Vamos a visitar este lugar De noche De noche Porque os acordáis que nos quejamos ¿Qué pasó? Todo aquel Problemita Pues bueno Como buenos españoles que somos Nos hemos quejado por todo ¿Y qué pasó? Nos dijeron que comprendían La situación Nuestra queja Y por eso nos reembolsaron El dinero de este lugar Así que fenomenal Lo malo es que lo hemos vuelto a pagar Así que como si no hubiera pasado ¿Pero qué más hicieron? Pero ¿Qué más hicieron? Pedirnos perdón Varias veces Y además Esta noche vamos a visitar Este mismo lugar Por tercera vez Pero iluminado Por la noche Que vale 150 sal Y nosotros Pues vamos a entrar gratis Por Pues por los Daños morales Daños morales Que nos han hecho Y con estas espectaculares Imágenes de Madain Sale de noche Volvemos Al presente Os vamos a contar un poquito Del casco antiguo de Alula Esta ciudad Data más o menos del siglo X Y en el siglo XII Se convirtió en uno de los sitios Más importantes De Arabia Saudí Porque estaba en la ruta Entre Damasco y Mecca A día de hoy Se pueden observar Los restos todavía De casas de Adobe Adobe Premiere Por ejemplo Se pueden encontrar Los 900 casas No los ha quedado así Aquí se conservan Los restos De 900 casas De Adobe 5 plazas Más de 400 tiendas Y diréis ¿Cómo lo sabes? Bueno pues porque Antes hemos hecho Un repaso rápido Y yo me he puesto A contar las Porque lo he leído Como todo lo que hacemos Así que ahora Vamos a dar una vuelto Por el pueblo A ver que hay Buscar algo rápido Para comer Y ahora Continuamos Pues estamos percibiendo Que esta ciudad Este Old Town Está un poquito Muerto durante el día La verdad es que Hay muchos restaurantitos Y puestos así Muy postureos Pero está todo cerrado Suponemos que por la noche Abrirá A ver si nos animamos Y venimos esta noche Y vamos a ver Si se anima la cosa Está esto Pues es un poquito Desértico Proyecta técnica para comer Que hemos elegido Comidas súper tradicional Súper local Vamos a coger Un poquito de esfuerzo Para seguir el resto de día Que aún nos quedan Muchos sitios bonitos Que visitar Vamos a decir Lo que ha pasado Normalmente Cuando hacemos un vídeo Se enseñamos la comida Pues hoy Se nos ha ido las manos Teníamos hambre Y nos lo hemos comido todo Y fijaros Nos acabamos de acordar ahora Vamos a enseñar los platos Mira Esto es lo que hemos comido Comida local Concretamente el local Este de aquí detrás Y os voy a hacer un resumen De lo que era De la comida muy tradicional Era unas hamburguesas Y unas patadas fritas Eso es lo que hemos comido Adiós Adiós Hola ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Sajet? ¿Sajet Hawas? ¿Sajet Hawas? Ok, soy Jorge Jorge Cámara aquí A ver Os contamos un poco Organizar la visita a Alula Es un rollo patatero brutal La web es preciosa y maravillosa Pero la información No la da con facilidad Entonces para eso Estamos nosotros aquí ¿Cómo se visita Alula? O bien contrata un chofer Que te vaya llevando De punto a punto Que realmente solo hay Cinco puntos para visitar Los tours valen Para dos personas Alrededor de 300 euros Un día ¿Qué significa eso? Que los backpackers De la suerte de viajar No pueden permitirse eso ¿Cuál es la segunda opción? Y la opción más económica Y maravillosa Es mediante Uber Vas haciendo De trayecto en trayecto Y de trayecto en trayecto ¿Qué ha pasado? Que nos hemos encontrado Con que sí hay Uber Pero todas las veces Que hemos intentado cogerlo Nadie nos ha aceptado ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¡Que mejor se nos da! Hacer otro stop ¿Y qué ha pasado? Pues que nos están llevando Un sitio a otro Gratis Ceruritos Hemos venido a visitar El Elefante De Elefant Rock Y está cerrado ¿Por qué? Porque la semana que viene Empieza la High Season La temporada alta Y aquí hay conciertos Así que no podemos entrar Hasta las 4 de la tarde Hemos ido al pueblo ¿Y qué pasaba en el pueblo de Alula? Todo cerrado Porque abren por la noche Y estaban trabajando también en ello Queríamos ir a Maraya ¿Qué es Maraya? ¿Dónde están los espejos Estos tan guays Que se refleja todo el desierto Bueno ¿Qué pasa con este sitio? Si queréis entrar Tenéis que pagar Oportunidad de autostop Trabaja tú ahí Tenéis que pagar Como 150 alereles de aquí Que son unos 40 euros ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Falsas esperanzas, chicos! ¡Falsas esperanzas! ¡Falsas esperanzas! Parece que ha parado Pero Para, arranca, para, arranca Creo que está jugando Con nuestros sentimientos Así que mientras llegamos Os voy contando, chicos No creemos que valga la pena Ir a lo de Maraya Para ver unos cristales En espejos Se vuelve a ir El bus sinvergüenza ¡Ay, no! Se ha parado ya ¡Has visto! Bueno Han parado y nos han dado un dátil Nos han dicho ¡Wey con tu salud de Arabia! Y nos han parado Y nos han dado esto A ver Está buenísimo Está muy bueno Es empática la gente aquí Pues finalmente Nos hemos esperado Hasta las 4 de la tarde Hemos estado casi una hora Esperando a que abriría esto Es una roca En forma Supuesta de elfante Es bonita Pero lo más guay Es que Esto lo han montado Postureo Lleno de postureo La palabra Explica un poquito Que hay aquí A ver El sitio está muy guay Sí Es una roca gigantesca Tiene la forma muy peculiar Y detrás hay como una especie de barcito Postureo Que dice Sandra Para tomar algo Que está en los asientos Dentro del suelo Excavado O sea, está muy chulo La verdad Sobre todo Esto dicen que de noche Es muy guay Es muy chulo Pero se visita rápido Es venir Ver la roca Y eso Ya lo que vamos a hacer Nosotros Ya hemos visto la roca Y ahora nos vamos Al siguiente punto Para ver la tarde Ahí están Todos los escenarios Donde se hacen los conciertos En este lugar Todo chulo ¿Elefante? ¿O qué os parece? ¿Elefante? Dejad en los comentarios Que parece esta pida para vosotros Y mañana Vamos a ir a Medina Ok Y luego Yedda Yedda Yesan Roca León Y Iqma Yedda Bueno chicos Pues continuamos la aventura del día La tercera cosa debemos Ni tan mal Como pintado el día Y chicos Todo en autostop Estamos teniendo mucha suerte Estamos encontrando gente Como siempre Maravillosa Y toda gente local Los que nos han recogido Eso sí Y ahora estamos con un chico Que se llama Librafan Que ahora os lo presentaremos Que nos ha traído aquí Súper amable Es una familia Es una familia encantadora De 870 personas Son 13 hijos O sea De la misma madre De la misma madre Una locura Y viven todos en la misma casa Bueno Os contamos un poco del lugar Esto se llama Gerrat Gerrat Pero ella le llama Gerrat Porque son más íntimos Entonces ya le llama Gerrat Si ya sabéis que Cambio los nombres Ella es Sendra Este lugar es perfecto Para ver el atardecer Las vistas son Brutales Y aquí también Hay mucho postureo Aquí hay un restaurante Más chulo Que chulo Con música Está muy guay El sitio es un poco posto Pero genial Como todo Pero muy guay Me gusta el postureo Lo que pasa es que No podemos pagarlo Claro Eso es otra cosa Pues ahora sí Les voy a presentar Al chico que nos ha traído Que se esconde Que se esconde Es Ibrahim Nos ha ayudado hoy Hola Yes Y es súper simpático La verdad que Muy agradable Y además El fotógrafo también Así que estamos Teniendo mucha suerte Bueno chicos Vamos a repetir Parada de hoy Y vamos a ir Al Old Town Porque efectivamente Por la mañana No es momento Para visitarlo Porque está todo cerrado Pero vamos a ir Acompañados Y bueno Nosotros habíamos parado En otro sitio Pero ahora Hemos ido a la zona De parking Y en un carrito De estos de golf Bueno el carrito En un cochecito De estos de golf Te llevan hasta la entrada De el Old Town Está todo muy bien preparado Está todo muy bien preparado aquí Sí, no, sí, sí Sí, sí La chen Así te tineres Pues ahora sí Todas las tiendas Están abiertas Y esto está más bonito Aunque Sigue habiendo poca gente La verdad Y aquí acaba nuestra aventura En Alola Nos vemos en Medina Si conseguimos llegar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!